10 6 8 8 9 9 10 10 11 15 15 15 16 16 Chach, esa toca de Le Maestro nos va a poner. Es bueno que te veo, porque quieres hablar de una cosita ahí contigo, ¿viste? Estaba sola, tranquilo. ¿Qué pasa? Cuando tú vienes con un misterio así, ya sé por dónde tú vienes ya. ¿Tema de mujeres? No, 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 no. Bueno, indirectamente, sí, pero... Pero ya a la edad tuya, ya a la edad mía, ese problema, te voy a decir cómo se soluciona eso. Mira, tienes que ir a la farmacia. En el tiempo que tú estuviste en coma, surgió una pastillita que se llama Sildenafil, que es para... ¿Para qué? Para levantar el ánimo. No, 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 no. Es que te digas que yo tengo problemas, Lecho. No, ni tomo ni tomaré... Oye, la verdad es ya, chicos, si tienes el problema, si viniste a confesármelo. Yo no tomo eso para eso. Mi problema es otro problema. ¿Ah, sí? Sí, otro problema. Bueno, ya, pero es que vienen con un misterio así, una cosa, una intriga, no sé qué más. Entonces, ¿cuál es el otro problema? Te explico. Tú sabes que yo salí de coma y entonces me pagaron con cadácter sexual activo 22 años de peritaje. Dinero, 1.155 pesos con 55 centavos en bala salva. En bala salva, sí, sí, en bala salva. Eso en un mes voló como Matías Pérez. Sí, ¿te pensabas que iba a durar un año? En comida nada más. ¿Eh? En comida yo no me compro... Yo siempre ando con la misma ropa porque no me alcanzo para los rostros. Sí, sí, está igual que yo, no. Y a la edad de nosotros, nosotros no compramos ropa. Hasta ahí estamos claros. Ahora, ¿cuál es el problema? Ahora estoy viviendo estrictamente del retiro. Sí. Sí, yo no sé qué me pasa a mí, yo no sé si soy yo si estoy haciendo algo mal. Pero compadre, el dinero a mí no me alcanza para un fin. No, espérate, espérate. Pégate, Rupeto. Ay, bueno, espérate, Rupeto. Rupeto, no me vas a decir que ese es el problema que tú tienes. Que no te alcance el retiro. ¿Eso es lo que tú tienes? No, no, espérate, no quiero decirtecito. No quiero decirtecito una cosa seria. Tengo que hablar contigo, una cosa seria. Yo sé que los tiempos han cambiado, que esas cosas son distintas. Pero yo quiero que tú me digas cómo es que a ti te alcanza el dinero igual que en el año... Imagínate tú, Ruperto, imagínate tú qué clase preguntica esa. Imagínate tú. Sí, pero dime cómo es que te alcanza eso, eso, ¿cómo tú haces? Ruperto, Ruperto, déjame explicarte, mira. Yo te voy a explicar bien cómo es la cosa. A mí tampoco me alcanza, ¿qué te parece? ¿Cómo tú me decís que no te alcanza? Eso no puede ser, porque tú no estabas en coma, no, y tú llegas a fin de mes y tú estás vivo. Evidentemente estás vivo, ¿no? Ah, sí, sí, bueno, sí, sí, evidentemente estoy vivo, sí, 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 sí. Tú reconoces que estás vivo y llegas, entonces, ¿cómo es que tú haces para llegar a fin de mes? ¿Cómo yo hago para llegar a fin de mes? Porque evidentemente llego a fin de mes. ¿Qué clase preguntica esa, Ruperto, con esa pregunta en una prueba de ingreso, parte a malanga? ¿Cómo yo llego a fin de mes? Tú sabes que nunca me había hecho esa pregunta. Eso tiene que ser un mecanismo de defensa que yo tengo. ¿Cómo yo llego a fin de mes? Yo creo, Ruperto, que me tienen que estar o empujando o alando. Hay quien me tiene que estar alando, fíjate de eso, o las dos cosas a la vez. Papi, tú eres mi mano, revelame el truco. Es una potencia, mago, la gente inventa. Óyeme, óyeme, el truco, qué truco, que eso no es tan fácil así, que eso no es ningún truco, que eso te rendiremos que estar aquí abriendo no sé cuántos papeles y explicándote dos o tres cosas para que tú me estés... Amina, están tocando la puerta, ¿eh? Sí, pero me tienes que decir cómo es que la gente... Óyeme, eso no es timbre. Vamos a coger cinco minutos de receso. Hombre, por favor, que me tienes a este lado, ¿eh? Asusta que viene este hombre así, pero un problema. Y mira cuál es el problema que tú traes. Atiende para acá, mira. El gerente me va a poner a trabajar en la clase de la música. Así que vas a entrar. Sí, ya, ya, óyeme, no cambies temita, Pipo, ¿eh? Que me tienes que quedar con el disco rayado. Óyeme. Pipo, 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 Pipo. ¿Tienes el telefonito allá? ¿Tú no podías abrir la puerta? Vete por ahí, anda. No, nena, no es conmigo, mi amor. Se venga, ¿vale? Tuti, tuti. Sí, hola, cuchorno. Sí, hola. Ah, yo soy Francesco, de Roma, de Italia. Estoy buscando una renta de una habitación en La Habana. ¿Es posible? Qué pena, qué pena, amigo. Lo sentimos mucho, pero en esta casa no se alquilan habitación. Buongiorno, amici. ¿Va? ¿Va? Un momento, por favor. Si quiero hablar un minuto con un minuto panfellini. Bien aquí. ¿Va, viva, viva. ¿Qué era, chica? No sé qué era, chica. No me digas nada porque ya sé por dónde andas y ya sé que es lo que estás pensando. Pero, viejo, tú no te das cuenta. ¿Tú no te das cuenta que ese hombre nos acaba de caer del cielo? Vamos, fijaos. No, no, no. Ese hombre no nos acaba de caer del cielo. Ese hombre acaba de llegar de Italia y le cayó del cielo al aeropuerto. No a nosotros, ¿eh? Así que lo siento. Estad tranquilito. Vamos, fijaos. El pobre suero no tiene ni dónde dormir, compadre. ¿Dónde está tu solidaridad, farándola? Óyeme, que no me estés llenando la cabeza de cosas que te estoy diciendo que no. ¿Está bueno ya? Oiga, me lo sentimos mucho, pero bueno, no, ya se lo expliqué. No hay habitación. Más que no. Oye, oye, unas cositas, ¿sí? ¿Por qué no las mandan para Cachita? Arriba Cachita seguro que tiene siempre, ya tiene espacio, ¿eh? Ah, claro que sí. Mira, qué buena idea, qué buena idea. Compañero solidario de Chequera, ¿usted pudiera llevar al amigo italiano de Roma hacia casa de Cachita? Te ponen de tal farándula. A Mecci, yo llevarle a una Cachini de Arquilecchini cerquini, ¿eh? Cerquini. Antes de que te vayas, una preguntita, fíjate, que es sencilla. ¿Por Italia? ¿Italia? ¿Y de Roma? Bueno, sí, pero Italia, Italia. ¿Cómo es que ustedes los italianos llegan a fin de mes? ¿Sempre, siempre, siempre, siempre? Roberto, 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 no le esté haciendo esa pregunta a ese hombre, Pipo. Que no le puede estar haciendo esa pregunta a todo el mundo, que no es lo mismo la respuesta para la batería A que para la batería B. ¿Qué te volviste loco, qué es esto? Óyeme. Ay, no, no. Ya, ya, vamos, Llontine, vamos, Llontine. Alquilecini, alquilecini. Papi, papi, papi. Adelante, adelante. Un charno. Oye, oye, oye. ¿Qué me va a responder la pregunta? Ah, sí, con la misma pregunta, está bueno ya. Óyeme, ven y hásela a un vecino. Pero, ¿a quién? ¿A quién? ¿A quién te lo voy a hacer? No, no, ningún vecino, ningún vecino. Tranquilo, tranquilo, yo voy a tratar de responderte eso. Ay, Dios mío, ¿qué mal yo le habré hecho a este mundo? Vivir del cuento. Fijo, ven acá. ¿Qué tiene de malo que yo trabaje de seguridad en la Casa de la Música? Porque tú no sirves para eso. No tiene nada de malo es que no sirves. Ay, viejo, viejo, si esa pinche fácil, ¿qué es lo que tiene que hacer? Un seguridad es desapartar una bronca, sacar algún borracho que se puso madero para afuera y ya. Venga, ¿y tú pusiste aquí que tú eres especialista en artes marciales? No, viejo. El papel de abajo aguanta todo lo que le ponga. Ah, viejo, señor, viejo. Además, viejo, tú viste lo que me dijo el gerente. Es que él para esa plaza me veía aventajado. No, 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 no. El gerente, yo estaba ahí delante. El gerente no te dijo que te veía aventajado. Él dijo que te veía avejentado, que no es lo mismo. No, chico, tú lo que no oyes bien, ¿no? Mira, esta basura, esta basura te mandé a barrerla yo el otro día y tú la metiste en... Ay, qué cachita. Qué bueno, qué bueno que los encuentro los dos. Sí, sí, sí. Ay, muchas gracias por llevarme el cliente italiano, ¿eh? Y la falta que me hacía porque tenía dos habitaciones vacías. No tienes nada que agradecernos que para eso estamos nosotros los vecinos. ¿Qué pasa? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Oye, claro que sí. Miren, esto es para ustedes. ¿Eh? Y esos 20 CUC. Mira, muchacha, que se me caiga la mano si yo cojo eso. No. Guarde eso, cachita, hágame el favor. No, 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 Pánfilo, Pánfilo. Esta es la comisión de ustedes. Sí, miren, son cuatro noches, ¿no? Y la comisión se paga a cinco CUC por noche. Y como el italiano va a estar cuatro noches, son 20 CUC. Que no, que no, que no. Que nosotros no lo hicimos por ninguna comisión. Que sí, que sí, que sí, lo hicimos. Oye, que no. No me acaso que el viejo está, mira, chuchando. Oye, no te estés haciendo gracioso que nosotros no lo hicimos por ningún dinero. Suelta eso, devuélvele eso. No, 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 momentico, momentico. Mire, Pánfilo, es que usted no sabe de ese negocio. Déjeme explicarle cómo es. Mire, todo aquel que alquila le da una comisión a las personas que le llevan clientes. Eso es normal, es así. Y no tenga pena porque, oígame, a mí me conviene, ¿entiendes? Bueno, me tengo que ir. Muchas gracias a los dos, ¿eh? Agradecida nuevamente. Chao, disfrútenlo. No, pero es que, es que es, eh, bueno, gracias, cachita, gracias a ti, ¿oíste? Gracias, bueno. Dime, viejo, me gané 20 se usé por llevar un tipo a casa de cachita. Así mismo, ese que era así mismo, increíble. Y en media hora te has ganado lo que gano yo tres meses de chequera. Óyeme. Ay, no, no, no. Un momentico, un momentico, un momentico. ¿Cómo que me gané? ¿Cómo que me gané? Nos ganamos, que tú estás diciendo que me gané y me gané. Ella dijo perfectamente que era para los dos. ¿Qué te pasa a ti? Viejo, creo que hemos encontrado el negocio que siempre hemos estado buscando. Farándula. Esto es lo máximo. Mira, ni hay que invertir, ni hay que gastar y ni hay que trabajar. Olvídate de la casa, de la música, farándula. Dime, ¿cuándo comenzamos? Chequera, por alguna casualidad, tú sabías que yo estaba barriendo. Mira, regla el papel ese que me has armado aquí, chico, ¿eh? Verá, verá, verá. ¿Cuándo comenzamos ni cuándo comenzamos? No te estés mandando, que te veo mandado y subado. Yo sé que es muy bonito eso de las comisiones, que son muy ricas, que es una cosita para el bolsillito, pero ¿de dónde vamos a sacar nosotros, extranjeros, para llevarlo para casa de cachita? A ver, dime. ¿De dónde mismo vino el que vino a tocarte la puerta de tu casa? Sí, pero eso fue una casualidad. Eso no va a pasar siempre. Ah, pues mira, a partir de hoy va a pasar muchas veces. ¿Ah, sí? ¿Ah, sí? ¿Cómo? A ver, dime, ¿cómo? Tremenda recurrencia, tremenda gozancia de cheque con la pinturancia. ¿Cuidó? Ya, claro, Pipo, ¿y se puede saber si por alguna casualidad tú vas a ponerse cartel en la puerta de mi casa? Claro que sí, viejo. Eso es marketing, farándula. Víjame acá, esta no es la calle más céntrica del barrio. Por aquí no pasa una cantidad de turistas diarios, Panfilipe y Fanny. Ajá, sí. ¿Pero y qué? ¿Qué tiene que ver eso? ¿Pero cómo nosotros vamos a poner un cartel de se alquila habitaciones en mi casa donde no se alquilan habitaciones, eh? Ya, que utiliza la millora, Pipo. Mira, que acumen. Precisamente, Panfili, cuando los turistas vengan a la casa, le decimos Sorry, Habitation y Focupension, lo llevamos para casa de cachita y nos ganamos la Comisión Senchón. Ay, 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 facilito, facilito. Habitation is occupation. Yo me quedo frío de la facilidad que tú tienes para los idiomas, chequea. Porque me he superado, Panfilo. Y ustedes pónganse para la cosa que a partir de ahora ustedes y yo somos tour operadores. Tour operadores. Tour operadores. Va, va. Quince, vay. Mira, a ver si me vas a embarrar la mesa, que está barnizada. Va. Buenas, ¿qué tal, Panfilo? ¿Cómo está usted? Ay, qué, Facundo. ¿Cómo anda? Aquí, ya tú sabes. En la luchita diaria. ¿Cómo se siente usted? Bien, bien, bien. Ahí, sí, tranquilo. Oiga, necesito un favorcito suyo. Sí, ah, sí, sí, cómo no, cómo no. Pásese para aquí, que esté muy puestecito. Ay. Ay, como tengo yo las rodillas. Dígame, dígame. ¿En qué puedo ayudarlo? Bueno, resulta ser que yo estoy... No me viene a hacer la misma pregunta que Ruperto, ¿no? ¿Y qué le preguntó Ruperto? No, 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 no. Siga, 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 siga. Ah, a ver, la cuestión es que estoy tratando de terminar el informe anual para el Consejo Provincial y necesito de su colaboración. ¿De mi colaboración? Sí. Pero que, Facundo, ¿en qué puedo ayudarlo yo a usted haciendo un informe del Consejo de Vecinos y usted nadie lo supera haciendo informe? Bueno, bueno, eso sí, ¿verdad? ¿Usted quiere resolver eso? En modetti aparte, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, pero es que me hace falta porque estoy trabajando en lo que es la parte matemática. ¿Ah, sí? Sí, sí. ¿Y qué complicación matemática puede tener un informe del Consejo de Vecinos? ¿Alguna soma, alguna resta por aquí, algún porciento? No sé. ¿Qué puede tener? Bueno, bueno, Pánfilo, le explico. La cuestión es que este año se hicieron cinco trabajos voluntarios, tres menos que el año pasado, que fueron ocho. Ah. Y no puedo reflejar eso en el informe porque no podemos hacer menos este año que el año pasado. ¿Ah, sí? ¿Eso no se puede poner en el informe? Claro, no es dialéctico. Y es ahí donde vengo a pedirle ayuda para ver si encontramos alguna triquiñuela matemática para resolverlo. ¿Una triquiñuela matemática? A ver, a ver, Facundo, usted me perdona, pero cinco es menor que ocho aquí y en Hong Kong. Y no existe ninguna triquiñuela matemática que demuestre lo contrario. Pánfilo, Pánfilo, siempre que haya voluntad se encuentra la triquiñuela. Vamos a pensar, vamos a meterle con la cosa. Vamos a pensar que no tiene forma, no hay forma. A ver, vamos a pensar. A ver, usted me dice que el año pasado fueron ocho trabajos voluntarios. Exactamente. Y este año fueron cinco trabajos voluntarios. O sea, tres trabajos voluntarios menos. Cinco este año y ocho el año pasado. Mire, ahí está la cosa. ¿Qué cosa está? Nosotros somos 450 vecinos. Dividido entre ocho, que es la cantidad de trabajo voluntario del año pasado, da 56. Pero si lo dividimos entre cinco, que es la cantidad de trabajo voluntario de este año, da 90. Ahí está la cosa. Ahí está. ¿Ahí está qué cosa? ¿Qué es lo que está? Que el informe podría decir que este año se realizaron un total de cinco trabajos voluntarios con un promedio poblacional de 90 vecinos cada uno. 34 más que el año pasado que el promedio fue de 56. ¡Candela! ¡Candela, candela, candela! Vete, que usted es un bárbaro, Facundo. ¡Ay, mi madre! ¡Pitágoras en terapia intensiva! Bueno, bueno, yo no estoy diciendo nada que no sea verdad. Sería mucho mejor si se hace un solo trabajo voluntario, 450 vecinos entre uno da 450, un número mucho mayor. Bueno, bueno, no vamos a exagerar, no podemos apretar tanto los números, ¿no? Ay, ay, ay. Mira, viejo, ya está. Mira cómo quedó eso. No lo voy a dejar tocar mucho que la pintura está fresca. Mira, se quedó bastante bien. ¿Y, Pan Filipifario, usted está pensando en alquilar alguna habitación? No, Facundo, la que alquila es Cachita. Ese cartel es para los clientes de Cachita. Así mismo es. No ha dicho nada que no sea verdad. Venga, Cachique, ¿por qué todos los carteles siempre tienen que ponerlo en inglés? Facundo, porque los clientes son extranjeros. Claro que sí, claro que sí. Pero los clientes que vengan tienen que adaptarse a nosotros y tienen que aprender español. ¿Cómo voy a aprender español? Ay, mi madre, otro día vamos a Banfield para comunicarse. ¿Qué cosa más grande? ¿Qué es lo que hablamos nosotros? Ah, sí, ¿verdad? Ay, Dios mío, mi madre, pero ven acá, pero si en la pelota todo se habla en inglés, ¿será por eso que la gente está viendo ahora más fútbol? ¿Por qué se habla en español? Banfield, ¿me vas a ayudar a redactar el informe o no? Sí, 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 el informe, el informe. La verdad que sí. Vamos, vamos para el comedor para estar más tranquilos. Mira esta aplicación, qué buena está mi amiga, mira. Mira qué buena está esta aplicación, mira. Y esta qué interesante, ¿eh? Oye, tiene buena la comatura. Ya no encuentras diccionario en inglés, mi mana. Oye, me está arriba de la mesita, mijo, del televisor. Oh, déjame ver. Activa el sabio para pasar tu naso. Ay, sí, déjame ver cuál tienes ahí. Mira, qué interesante cómo fortalecer los glúteos en 30 días, esa de estas magníficas. Activa, para pasarla. Ay, sí, pásame la mía, pásame la mía, pásame la mía. ya. Bueno, cuida el chequera. Ah, yes. ¿Qué te ha ido, ah? Tú lo paró, cuidado. Eh, mi mura, mira, te la engracé y le apreté todos los tornillos que estaban flojos. Oye, pero con tu memoraste. Porque, oye, descubrí el agua caliente, me senté ahí, empecé a vender cosas y la policía no me pide ni carnetidad. Sí, el agua caliente, qué voto, eso está descubierto hace más rato. Ah, sí? Bueno, mañana vengo para que me la preste tres horitas más que me quedó una mercancía por vender. Nos vemos. Y aquí te van a decir la señora acero, no, la señora delantillana acero. mira para eso. Mire, Facundo, aquí no hay que hacer nada. Este dato de los vertederos de basura es superior al del año pasado. Ya, eso no hay ni que tocarlo. Perfecto. No, no, eso es un parámetro negativo, Pánfilo. Este año tiene que ser inferior al del año pasado. Ah, este es al revés. Sí, sí, vamos a ver, vamos a meterle cojo, vamos a meterle cojo a ver cómo podemos disminuir el número de vertederos. ¿Cómo podemos disminuir el número de vertederos? ¿Cómo podemos disminuir el número de vertederos? Bueno, pienso yo que es recogiendo la basura, ¿no? No, Pánfilo, no, en el papel, en el papel. Ah, en el papel, sí. Utilice la matemática, Pánfilo. Ah, sí, 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 con la matemática, con la matemática. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? No, no sé, alguna trequiñuela matemática. Eso. Bueno, vamos a coger la calculadora ahorita, a ver, ¿cuántos vertederos fueron este año? 35. 35, 35 vertederos, y más o menos ustedes, ¿cuántos quisiera que den? Dos o tres vertederinos. A ver, 35, 35, eso, 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 por ciento del tipo que vivimos. Aquí está. Ah, no, no, me dio menos 5. Perfecto, menos 5 vertederos. No, pero como menos 5 vertederos, eso es un número negativo, ¿cómo va a haber menos 5 vertederos? Ay, Dios mío, vuelven a tocar la puerta, ¿cuánta gente que no hay aquí a mi casa? ¿Sama grande, donde no vayan a estudiar? ¡Ay! ¿Quién es, se quiera? Hello. Oh, hello. I'm looking for room. Eh, sorry, habitation is occupation. Eh, Pipo, cállate la boca, mi favorcito. Eh, good afternoon, my friend, good afternoon. We don't have any room right now, but there is a place, jeje, estoy platicando, sí, eh, un lugar que no tenemos, que no tenemos, para explicarle a él que le está perdido, eh, perdido, lost, lost, eh, que no tenemos habitación en estos momentos, pero tenemos un lugarcito que, my friend, muy cerca de aquí, very close, very close from here, que my friend, she que era, could show you the way, le puedo enseñar el camino, Pipo. Eh, ay, mi madre, no practicaba el inglés, desde que vino el señor, ese mulato alto a jugar dominó, a pasame el favor, y llévalo para acá, a casa cachita, eh. ok, thank you very much. Oh, sí, 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 is close? Claro que tiene close, es farándula, tiene repisa, uno de espejo, no, el apartamentico está echando humo, mi hermano. quédate la boca ya, que está preguntando que si es cerca de aquí, óyeme. viejo, tú no dejas de desarrollarme en el inglés farándula, tú no te das cuenta, Pablo Felipe Fanio, que como mejor se aprende el inglés, es hablándolo. Claro que sí, claro que sí, es hablándolo, pero no hablándolo como lo estás hablando tú, Pipo, que estás hablando bobería, que existe el inglés de Inglaterra, el inglés americano, y el inglés que estás hablando tú, que es el inglés centro habana, está bueno ya, Pipo. I like your house. Oye eso, oye eso, fanático, doctor Howe, eh, yo tengo la, mira, todas las temporadas la tengo, si quieres te la vendo, y una, olvídate. Muchachos, que le gusta la casa, es lo que está diciendo. No, que le gusta la casa, y seguro también te tiene que gustar la pesca, como Hemingway. Oh, Hemingway, yes. ¿Viste? Me entendió, Murphy, Hemingway. Sí, sí, te entendió, te entendió, pero es que hablas el inglés tan fluido, que cómo no te va a entender, ¿eh? Acá hablo de Iba, para que se cachita, me fue. Come on, everybody, everybody, come on, come on. Sí, sí, ¿Qué es lo que está pasando aquí? Sí, ¿Qué es? No pasa nada, lo que le comenté ahorita, que estamos ayudando a Cachita, ¿eh? Vamos a seguir con el informe. Ah, ah, cacho, a la cañona. Uy, es un aspecto. Hello. Hola. B-twin, B-twin. Hola. ¿Qué es eso, chica? ¿Qué tú le estás diciendo B-twin, B-twin, qué es eso? Entre, mira, aquí lo dice, entre, B-twin. Mirá. Dime otra cosa, excuse me, excuse me, I'm sorry, my friend, no, no speak English. mirá, mirá, aquí somos argentinos, hablamos español, y lo que estamos buscando es una doble para hospedarnos acá. ¿Conocer a ACO? ¿Qué es eso, chica? ¿Qué es eso? Habla igualito que Mamacora. Sí, 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 tiene la voz de Mamacora, pero el cuerpo de Cucu Diamante. Gracias. Bueno, aquí no tenemos una, ninguna habitación disponible por ahora, pero conocemos una casita que tiene unas habitaciones muy, pero muy buenas, pibes. Sí, 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 y entonces, con permiso ustedes, me voy a hablar una cosita con mi amigo, un momentico, ven. Tiene, tiene. Ven acá, pibos, se puede saber cuántas habitaciones tiene casita disponible, porque ya dijo que tenía dos libres en la malla, está ocupada, ¿qué tú te piensas? Vijo, a lo mejor tiene alguna desocupada, Fernando, pero yo voy a llamarla, espérate, déjame tomar, pasen y siéntete, pasen y siéntete, siéntete, y cuánto tiempo va a estar vos por aquí, o sea, voces por aquí. En principio, unos 15 días. Tremenda comisión, he hecho, voy a llamarla, voy a llamarla, voy a llamarla, llámala, 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 llámala. Óyeme, este, que, como es que se llaman? Yo soy Rosario María José y Adrián, 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 ¿y es primera vez que vienen a Cuba? No, es la segunda vez, es la primera vez, tuvimos todo el tiempo en Varadero. Ah, o sea, ahora es la primera vez que vienen a Cuba, bienvenidos. No creas que es fácil viajar al extranjero, flaco. No, primero a mí, primero a mí, muchachos. Bueno, pero tampoco hay que hacer un drama de eso. Claro que no, claro que no. Si no se puede viajar, no se viaja. Por supuesto, ya vamos a estar cogiendo lucha con eso. De todas formas, en la Argentina lo tenemos todo. Pío, hablé con Cachita. Momento, momento. ¿Qué? 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 Dice Cachita, que los clientes que tiene se van a las 6 de la tarde, pero que nosotros no podemos perder a estos clientes, son 15 días, para un flipifano y 75, se ve usted. Pero ven acá vivo, ¿tú me puedes explicar ahora qué hacemos con esta gente hasta las 6 de la tarde? Bueno, por aquí, ¿cómo está la cosa? Hijo, se me acaba de ocurrir tremenda idea. Ay, Dios mío, esto se empieza complicada. Déjame, señores argentinos, ya la habitación está resuelta. Es una casa con tremenda presencia, tremendo caché, solo es que van a tener que esperar un ratito porque la están preparando. No, 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 pero pues para que no pierdan su tiempo, nuestra agencia les ha mandado un chofer que le va a dar un pequeño tour por toda la ciudad. Y no se preocupen por el costo, caballero, que eso es cortesía de la casa. Ah, bueno, sí, sí, está bien. Pero antes se puede pasar al baño. Ah, sí, claro. Claro que sí. Sí, 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 el baño, el baño. Me voy a explicarle dónde que... Ah, ¿baño? Sí. Ah, ¿era baño? Sí. A ver, ay, Dios mío, no tengo ese baño. Un momentito para explicarle cómo es que se descarga esa tasa. No, no, nosotros sabemos descargar, eso no es problema. No, no, ustedes estuvieron en baradero. ¿Cómo se descarga una tasa en Centro Habana? Mira, ustedes dicen que van a descargar la tasa, atrás de la tasa. Sí. Hay una pilita, al lado el latiguillo. El latiguillo. Sí, latiguillo. Esa pilita, se van a dar cuenta rápido porque es la que está goteando. Le das para la izquierda, para adelante y alando. No hasta el tope porque te la lleva porque está ahí de rosca y eso empieza a descargar. ¿Viste con el chofer? Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. No, eso se lo llevo. Usted no da la cuenta. También cortesía a la casa. Vamos, vamos, vamos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. ¿Qué hagan ustedes? Trabajando, Chacón, trabajando de turoperadores. ¿Turoperadores? Ya empezó con la risita ya. Ay, si supiera lo más que me cae esa risita. Mira, Chacón, no voy a perder el tiempo contigo ahora. Me hace falta que tú lleves a pasear a los extranjeros estos que son argentinos y les des una vuelta por toda la vana en el carro tuyo y no te aparezcas con ellos aquí hasta las seis de la tarde. ¿Oíste? Buenas. Buenas tardes. Buenas. Pánfilo, felicidades de todo corazón, se lo digo. Muy bien, muy bien eso. Muy bien. Ah, pues, gracias, gracias, pero hoy no es mi cumpleaños. No, 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 se lo digo por eso. Lo digo porque veo que se ha decidido a emprender un TCP. ¿Un TCP? Trabajo, por cuenta propia. Ah, el cartel. Sí, sí, la genial idea de chequera. A ver, a ver, déjeme explicarle, no es que yo me haya decidido... No, tenga pena, Pánfilo, no tenga pena. El trabajo por cuenta propia es una cosa muy positiva. Es una cosa que lo favorece a usted y además ayuda a la economía del país. Sí, pero mira, es que el problema es que... Claro que lo más importante es tener la documentación en regla. Las licencias, los permisos, los autorizos, todo tiene que estar... A ver, a ver, un momentico, un momentico, inspector, antes que siga por ese camino y me empiece a pedir papeles y me cierre un negocio que todavía no ha abierto. A ver, yo en realidad no estoy alquilando ninguna habitación. Pánfilo, que tiene un cartel en la puerta que lo dice. No, 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 porque este cartel dice ahí no, no se vaya a guiar porque lo dice un cartel porque en cuántos lugares no hay carteles que dicen cine y ahí no hay ningún cine. Lo que se practica karate, danza, a lo mejor un basurerito. Hay carteles que te dicen abierto las 24 horas y abren las 24 horas, no abren las 24 horas, entonces no se puede ir por eso. A ver, ese cartel no es para esta casa, ese cartel es para cachitas, un cartel que se le hizo que lo pintamos y se puso ahí para ponerlo a secar. O es que hay alguna ley que prohíba poner a secar un cartel que te... No, cálmese, cálmese, un momento. No, no, no. A ver, a ver, a ver, usted no está alquilando, ya, no hay más nada que hablar, tranquilo. Claro, claro. A mí, mire, a mí lo que me molesta es la mentira, ¿entiendes? El engaño. Pero usted no, usted es un hombre serio, usted es un hombre responsable. Si usted me dice que no está alquilando extranjero, no está alquilando extranjero, no hay más nada que hablar, ya, se acabó. Ya estamos listos para dar ese paseo que nos prometió mientras nos preparan la habitación. Bueno, y esperamos que no sea una reliquia automotriz de esas de las más antiguas, ¿cierto? Esto, esto es idea de Pánfilo, inspector. Mira, le juro que yo no tengo nada que ver. A ver, señora, a ver, que nos estamos poniendo nerviosos. A ver, todo esto tiene una explicación. Ah, sí, claro, tiene una explicación. Yo lo que quiero saber es quién me va a explicar a mí esto. A ver, a ver, ¿cómo explico? ¿Por dónde empiezo? Mira, ¿qué? ¿Qué es lo que hay que explicar? ¡Usted se calla la boca! Severo, usted vio lo que hizo. ¿Qué cosa? Él es extranjero. ¿Sí? ¿Y qué? ¿No se le puede hablar fuerte a un extranjero? No sé, nunca se me había dado el caso. A ver, yo explico, yo explico. Resústase. Chacún, que no acaba de llegar con los turistas de ustedes. Ya llegará, Cacha, ya llegará. Claro que sí, claro que sí. Les voy a advertir, señores, yo lo siento mucho, pero si se demora, yo voy a tener que coger otro alquiler. Con permiso. Ahí está. ¿Los argentinos no han venido por aquí? ¿Eh? ¿Por qué si no han venido por aquí los argentinos? Chacún, ¿Dónde están los argentinos si tenías que traerlos tú mismo? Esos son mis clientes. Ay, nos quedábamos sin comisiones, chompán, Fili. Oye, no sé, lo que pasa es que yo lo llevé a dar una vuelta por toda la Habana Vieja, como se suele hacerse, ¿no? Y entonces, luego cogí el anillo del puerto y cuando iba pasando el cruce del ferrocarril de ahí de Luciano, ahí mismo, usted puede creer que el carro se me apagó. ¿Cómo se apagó? Como se apagaban todos los carros, Fili, y eso pa, 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 y se apagó. No estoy preguntando eso, pipo, cuando digo cómo se apagó estoy diciendo que qué fue lo que pasó. Ah, no, no sé, yo pienso que debe ser el carburador, porque hace días que me está dando batejito con eso, como que se rebosa, es flotante, parece que, porque todos los días yo tengo que, mira, que darle a la bombita ahí. Chequera, tú pudieras hacerme el favor de preguntarle a este hombre dónde están los argentinos antes que yo lo mate. Ya con un teúo, un empujón que vas a caer en la Patagonia. Habla, pipo, y la verdad. Bueno, los argentinos no sé, lo que pasa es que yo estaba revisando el motor, ¿entiendes? Así con la tapa a levantar y parece, yo creo que ellos se bajaron cuando se dieron cuenta que venía el tren. Ah, porque venía un tren. Muchacho, no me acuerdo de eso, que he pasado un clase aprieto, menos mal que venían unos muchachos y me ayudaron a empujar el carro, porque yo solo no podía. Y muchacho, quitarlo de la línea, por poco, porque a esta hora estuviera yo sin carro y sin vida, calla. Chacón, chacón, pero ahora usted viene a decirme a mí así, con tremenda, así, con tremenda tranquilidad, que los argentinos se bajaron, que usted no sabe ni siquiera dónde están, capaz que les haya pasado el tren por arriba, que eso, eran mis clientes, chico, que te vas a hacer. Buenas tardes, che, vos qué querés, o qué querés vos. ¿Qué tal, che? ¿Cómo se ha acabado? Alegría. Alegría. Alegría, cubano, tiene que ser alegre entre los turistas, alegría. Pambi, Pambi, vos querés un poquito más, un matacito, no. ¿Tú por qué hablas así que parece que tienes la voz de Dibu? Dibu, ¿qué es lo que voy a decir? Píate de eso, píate de eso. Bueno, ¿sabés una cosa? Los tengo como locos. A ver, ¿cómo están las jevitas en Cuba? ¡Aplululú! 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 ¿Sabés que estaban nerviosos? Estaban nerviosos, los cojines nerviosos, ¿eh? ¿Por qué los atropecha? Un tren. ¡Contá, placa, contá, contá! ¡Qué susto pasamos! Era un tren lo que... ¡Callá, callá, amor! Era un tren inmenso de muchos vagones como aquellos que se utilizan para transportar vacas, ¿sabés? Sí, 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 sí. ¿Cómo que para transportar vacas? ¿Vacas en tren? Sí, claro. En Argentina las vacas van en tren. ¡Qué chica! Sí, no me digas. ¿Cómo lo hacés vos acá? ¿Acá las vacas? ¿Acá? No, acá. Nosotros nos movemos, no, con dos o tres jutones ya se van... ¿Y Poli te espera? ¿Qué es eso? Bueno, bueno, concreta, lo que venía, lo que venía, ¿no? Bueno, ¿sabés una cosa, cachita? Esta mujer nos espera. Ah, sí, sí. ¿Quince días? Sí, sí. ¿Quién dice quince, dice veinte días? Porque veinte días no es nada. ¡Qué feliz! ¡Qué feliz! ¡Qué feliz! No, no, veinte días. ¿Tenés alojamientos para los amigos? Sí, 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 pero espérate. ¿Cómo no? Tengo una habitación vacía, sí, sí, sí. Ah, qué bien, sí. Lo que pasa es que... Sí, sí, sí. Bueno, está bien, vayan caminando. Vamos caminando para allá. Oye, papi, nos vemos bien. Nos vemos bien. Por aquí. Sí, sí, sí. Síganme, muchísimas gracias. Hasta luego. Oye, 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 oye. Un momentico, un momentico. Un momentico. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ruperto, esos turistas son míos, son mis clientes. Espérate, espérate, estos turistas me los encontré en la calle. Estos vistas locos. Si te lo encontraste en la calle, no me digas, se le cayeron aquí de un bolsillo, no me digas. Oye, pues esos turistas, nosotros los vimos primero, farándola. Sí, sí, sí. Cheque y panfilo, me he hecho la mente de tripa al corazón para buscar unos kilitos para aumentar el retiro. Oye, ¿verdad que ustedes? Oye, ustedes doblen el lomo, cabrero, está bueno, ya de vivir de encuentro. Oye, oye. Espera, un momento. ¿Vos qué querés? ¿Qué querés vos? Tienes la tiquillo en tu casa, la comunidad de la vida. ¿Vos qué querés? Ay, panfilo, y me superé con gusto. Nos dieron, nos dieron. ¿Tienes visto esto? Si quieren, lo que acaba de pasar, ¿tienes visto esto? Ay, mi madre. ¿Qué? Chacón, ¿y tú qué haces ahí? ¿No viste que ya todo el mundo se fue? ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo que qué hago aquí? ¿Quién me paga a mí el paseo? Porque te sobrellevé, vaya, todo lo que pude. 25 se usé, te voy a cobrar nada más. ¿Quién me paga de los ojos? ¿Por los ojos? ¿Verdad que sí, que no lo habíamos pagado a Chacón? Disculpa, la disco para Chacón de Chacón. Sí, sí, sí. Enseguera, ¿tú pudieras acompañar a Chacón para... ¿Son 25 se usé, no? 25 se usé. Sí, y llevarlo hasta la puerta y explicarle dónde que queda el cajero, que ahí mismo le vamos a pagar. Ah, claro que sí, papi, ven, Chacón, ¿en billetes 50 o de 100? No, uno ve, ven que uno hay que... Ven, papito, ven para acá, que te voy a enseñar. Sí, 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 compañero, nos vemos la próxima semana, por supuesto, para vivir de cuentos, sí. Sí, farándula, sin comisiones, pero para más de hecho, pero solo por media hora. Vivir de cuentos es otra historia, otra historia. Hace mucho...